Cuántas veces caminaste Has pensado que no eres nada Que la vida te es difícil Piensas que tus frustraciones no te pasan Y cuántas respuestas pides Es tu mente que cuestiona el alma El Espíritu le dice que está prisionero Y responde al alma Está en Jesús La respuesta que busca Está en Jesús El amigo sincero Está en Jesús El amor verdadero Está en Jesús Quiere ser el primero Huyes en tu pensamiento Pero te persigue la verdad No hay nada en que tú te enciendes Que al Espíritu pueda escapar Y estas ansias que te agobian Pues la lucha no encuentra el final Soluciones pasajeras Te persiguen y Te vuelven a frustrar Te vuelven a frustrar Está en Jesús La respuesta que busca Está en Jesús El amigo sincero Está en Jesús El amor verdadero Está en Jesús Quiere ser el primero Está en Jesús La respuesta que busca Está en Jesús Está en Jesús El amigo sincero Está en Jesús Está en Jesús El amor verdadero Está en Jesús Quiere ser el primero Está en Jesús La respuesta que busca Está en Jesús El amigo sincero Está en Jesús Está en Jesús El amor verdadero Está en Jesús Quiere ser el primero Está en Jesús Está en Jesús Este es 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 Jesús Está en Jesús Está en Jesús Está en Jesús Oh Jesús Solo quiero vivir junto a ti Así me de tus brazos Y así repetirte que aún vivo Amándote, amándote, amándote Por favor Que la llama que cubre mi ser Simbolo del amor de los dos Siempre queda encendida Y tú, mi buen Dios Reina en mi corazón Eres tú Que iluminas mi vida Eres tú Que siempre me acaricias ¿Cómo podré olvidar que este amor Te costó la vida? Amándote Amándote Solo vivo Amándote Y así sigo Amándote 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 Amándote, 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 por favor, que la llama que cubre mi ser, simboló del amor de los dos, siempre queda encendida, y tú mi buen Dios, rey de mi corazón, Eres luz, que iluminas mi vida, eres luz, que siempre me acaricias, como voy a olvidar que este amor me costó la vida, Amándote, solo vivo, amándote, y así sigo, amándote, 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 amándote Es mi vida, eres tuyo, que siempre me acaricias, como podría olvidarte, este amor, te costó la vida. Amándote, solo vivo, amándote, y así sigo, amándote, 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 amándote. Amándote, solo vivo, amándote, y así sigo, amándote, amándote, amándote. Amándote, solo vivo, amándote, amándote, amándote. Amándote, solo vivo, amándote. Amándote, solo vivo, amándote, amándote. La diferencia la haces tú en ti. La diferencia la haces tú en ti. He pasado noches enteras, mirando hacia el cielo infinito, la luz que emanan las estrellas, las olas del mar y la arena. Y tanto cuadros de madera, el árbol que a tiempo nos da la cosita, los niños, las aves que están por los aires, todo lo hiciste tan preciso. Tan parece que es un teatro, pero muchas escenografías, todo esto es un gran escenario, donde no existen fantasías. Corres las cortinas, diriges la historia, y aparece Cristo, con toda su gloria, es toda tu obra, tan solo soy parte, de tantos actores, que por todas partes, la diferencia la haces tú en ti. 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 A ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de a sus señores y como los ojos de las siervas a la mano de sus señoras. Así nuestros ojos mirarán a Jehová, nuestro Dios. Hasta que venga misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros. Obvio va en misericordia. A ti, al ser mis ojos. A ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de las siervas a la mano de su señora. Así nuestros ojos mirarán a Jehová, nuestro Dios. Hasta que venga misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros. Hasta que venga misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros. O Jehová de misericordia de nosotros. Amén Yo sé que el Señor vive en mi ser Yo sé que el Señor vive en mi ser Yo sé que el Señor vive en mi ser Yo sé que el Señor vive en mi ser Y al avance yo le canto, por mi alma hecha llanto Pues se puso humillación para darme salvación Y a su máxima voluntad, Dios me dio la libertad Yo sé que el Señor vive en mi ser Yo sé que el Señor vive en mi ser Yo sé que el Señor vive en mi ser Yo sé que el Señor vive en mi ser Y al avance yo le canto, por mi alma hecha llanto Pues se puso humillación para darme salvación Y a su máxima bondad, Dios me dio la libertad Dios me dio la libertad Dios me dio la libertad Cansado de caminar Cansado de caminar yo no encontraba la paz En caminos donde nunca no hay en mi seguridad En esta jungla de cemento, en placer estaba envuelto Y mi corazón lejos del Señor se encontraba muerto Y mi corazón lejos del Señor se encontraba muerto Atrapado me encontraba muerto En cuatro paredes, en prisiones en mi mismo Si hemos muerto se los digo Y en su gran misericordia el Señor Tuvo que alumbrarme Me sacó de entre los muertos Y me devolvió mi abierto Pues prueba y verás y sabrás que todo te irá bonito El Señor Jesús con su gran amor te lo da todo Pues prueba y verás y sabrás que todo te irá bonito El Señor Jesús con su gran amor te lo da todo Oh, lelola, 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 lelola Yo soy el Señor de Higemiser Yo soy el Señor de Higemiser Oh, sí, gloria, qué bueno es el Señor Oh, sí, gloria, qué bueno es el Señor de Higemiser Oh, sí, gloria, qué bueno es el Señor de Higemiser Higgo es aquel que te extiende la mano Si ocupa de ti no te echa a andar La vida daría de ser necesario Y siempre pregunta por ti Hasta te acompaña donde tú quieras Te dice te quiero y te lo demuestra Y si estás llorando él corre a tu lado Se echa sobre ti con amor Si así es un amigo como es Jesucristo Tu amigo no siempre puede estar contigo Dios nunca se cansa, siempre te acompaña Él cuida y duela por ti Amigo es aquel que te extiende la mano Si ocupa de ti no te echa a un lado La vida daría de ser necesario Y siempre pregunta por ti Hasta te acompaña donde tú quieras Te dice te quiero y te lo demuestra Y si estás llorando él corre a tu lado Se echa sobre ti con amor Si así es un amigo como es Jesucristo Tu amigo no siempre puede estar contigo Dios nunca se cansa, siempre te acompaña Él cuida y vela por ti Él cuida y vela por ti Si así es un amigo como es Jesucristo Tu amigo no siempre puede estar contigo Dios nunca se cansa, siempre te acompaña Él cuida y vela por ti 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 Dios, vengo a ti para que me mandes donde alguien que me repare pues mi corazón derrama sangre herido está Dios, vengo a Cristo para que pueda y me mire por dentro y vea si puede hacerlo funcionar Dios, yo no tengo con qué pagarte pero gracias por repararme ahora sí puedo caminar Dios, lo que quiero es siempre servirte ahora puedo ver lo que hiciste ya no podría dejar de cantar Dios, vengo a ti para que me mandes donde alguien que me repare pues mi corazón derrama sangre herido está Dios, vengo a Cristo para que pueda y me mire por dentro y vea si puede hacerlo funcionar Dios, yo no tengo con qué pagarte pero gracias por repararme ahora sí puedo caminar Dios, lo que quiero es siempre servirte ahora puedo ver lo que hiciste Dios, vengo a ti para que me mandes ya no podría dejar de cantar 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 tú me diste vida pusiste un nuevo sentimiento en mi corazón ahora sí puedo yo entenderte Señor, mi Dios, ahora sí ya puedo amar si conmigo tú estás ahora sí tengo tu amor tú me diste vida cuando yo más necesitaba de tu amor Señor, llegaste a tiempo a mi pobre corazón ahora sí soy libre al fin adorarte es lo que quiero humillarme Dios del cielo sé muy bien que soy cenizas formo parte de la tierra te suplico que me toques ya llegues y ya llegues a mi vida que te lleves lo que estorbe y mi corazón se rinda quiero amarte a ti vivo en Dios y llenarte así de tu amor es mi alma la que grita por favor toma mi vida adorarte es lo que quiero humillarme Dios del cielo sé muy bien que soy cenizas formo parte de la tierra te suplico que me toques y ya llegues a mi vida que te lleves lo que estorbe y mi corazón se rinda quiero amarte a ti mi buen Dios es mi alma la que grita por favor toma mi vida eres mi corazón la luz que alumbras mi existir tu presencia me avivará ya no puedo vivir sin ti mi llama se encendió fue tu fuego quien la prendió es tanto lo que arde que el viento no sabe quien la formó espíritu santo te estoy llamando quiero que vengas y mores nos llenes de ti espíritu santo estoy humillado quiero la promesa que Cristo nos dio al partir nos dio al partir ven espíritu santo lléname ven aquí a escorada toma mi corazón hazlo a tu habitación y no salgas quiero que seamos uno y no salgas lléname llénanos de ti llénanos de ti llénanos de ti espíritu santo te estoy llamando quiero que vengas y mores nos llenes de ti espíritu santo estoy humillado quiero la promesa que Cristo nos dio al partir ven espíritu santo lléname ven aquí a escorada toma mi corazón hazlo a tu habitación y no salgas quiero que seamos uno y no salgas llénanos de ti llénanos de ti espíritu santo lléname ven aquí a escorada santo consolador danos tu bendición y no salgas quiero que seamos uno y no salgas llénanos de ti 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 llén kilometres Gracias por ver el video.